Quítate la máscara Ven a cantar, quítate la máscara Ven a bailar, la máscara de abargura Cámbiala por ternura, ven y acércate al muchacho Dale un beso, dale un abrazo Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a cantar La máscara de tristeza, cambiala que hay sorpresa Ven que el ritmo está sonando Y el amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara Y eso Vete encima En conjunto con Tozul y Río Tobal Y por la esquina contraria La tristeza y la amargura Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a gozar La máscara de amargura Cámbiala por ternura Ven y acércate a esta criatura Y dale un beso con dulzura Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de tristeza Cambiala que hay sorpresa Ven que el ritmo está cantando Y su grupo está tocando Quítate la máscara ¿Qué le quieres hacer a la batichica? Quítate la máscara Por favor no se subrida ya Quítate la máscara Ya tú matela del llanero solitario ya Quítate la máscara Si no te la quitas se te va a caer Quítate la máscara Es más si no te la quitas vas a tener broncas Quítate la máscara Más a prisa, más a prisa Quítate la máscara Tomas la pura máscara Quítate la máscara Así mero cariño Quítate la máscara No le hagas al llanero solitario Quítate la máscara Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esta cara preciosa Y esta vaca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo presiónza morena Que ya me quiero casar Contigo presiónza mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa Esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Contigo mi negra de mi alma Y qué recuerdo A lo dispado A lo dispado Que yo decido que me petece Ay Quiero tanto a una ciudad tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro en la silla y sierra madre Con su cola de caballo y su gruta de García Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos y sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos y sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Música 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 Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a leer arco del alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a leer arco del alma mía Oye Jeje pa'l Música 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 Hay momentos en la vida Que no pueden olvidarse Como los momentos de amor Que tú siempre me entregaste Hoy te quieres ir y no lo ves Y me pides que te olvides No lo has de lograr Te recordaré Siempre brillas en mi corazón Música Por tu caminar Por tu bello amor Tendrás que cambiar y reflexionar Mátame de amor mejor Yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor Y te pido no te enojes Y te pido no te enojes Mátame de amor mejor Con tu loca cabillera Todo cambiará Todo pasará Y de nuevo es por volver a brillar Todo cambiará Todo pasará Y un nuevo día pronto vendrá Música En septiembre dos De mil novecientos setenta y tres Música Oye Música 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 Todo cambiará Todo pasará Y un nuevo día pronto vendrá Mátame de amor mejor Yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor Y te pido no te enojes Mátame de amor mejor Con tu loca cabellera Mátame de amor mejor Con tu lindo interso cuerpo Mátame de amor mejor Yo no quiero que te vayas Mátame de amor mejor Y te pido no te enojes Música Música A orillas del río bravo Hay una linda región A orillas del río bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Música 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 Alegre voy entonando La canción que más me gusta Música 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 Ayer fuimos amantes Según tú me querías Prometiste Me adorabas Con el alma Música Miles de promesas Que a mis oídos llegaron Que tus labios Se expresaban Música 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 Yo no puedo rogarte No puedo detenerte Música Porque así tú lo has querido Música Música Deseo que tu camino Música Porque si este es tu delirio Y así te gusta vivir Música Solo quiero que no olvides Que lo que siempre has cosecha Música 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 Deseo que tu camino Sea sembrado de flores Y te espere Todo un mundo Música 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 Porque si este es tu delirio Y así te gusta vivir Música Solo quiero que no olvides Que lo que siempre has cosecha Música 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 Todo el mundo va a vibrar Con paz de una canción bonita Y todo mi ser se estremece Cuando está cerquita A la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Música Música Oye Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir Tu nombre Isabel Música 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 Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir Pero en tu nombre Isabel 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 Acapulco Donde el amor existe Donde llegan las olas Cansadas de vagar Son tus playas los espejos Donde se miran la luna y el sol Acá te canto, puerto lindo, sin igual Acá apunto, yo te canto, puerto hermoso Acapulco, donde el amor existe Donde llegan las olas cansadas de bajar Son tus playas los espejos Donde se miran la luna y el sol Acá apunto, donde todo es ternura Donde todo es cariño, aventura y pasión Yo te canto, puerto lindo Acapulco, que eres mi amor Acapulco, yo te canto, puerto lindo, sin igual Acapulco, yo te canto, puerto hermoso Eres mi amor Acapulco, yo te canto, puerto lindo, sin igual Acapulco, yo te canto, puerto hermoso Eres mi amor, Acapulco, yo te canto Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Su modo de caminar es de rítmicos movimientos En las olas del mar la envidian en silencio Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se jurará un amor hasta la eternidad Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo ¡Suscríbete al canal! Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se jurará un amor hasta la eternidad Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Cuando quieras sentir pasión Cuando quieras sentir calor Vas a acordarte de mí Cuando quieras tener mis besos Cuando quieras sentir mis manos Vas a sentir que lloras por mí Porque el cariño que te he propuesto No ha sido falco ni traicionero Igual que tú me has pagado a mí Porque el cariño que tú me has dado Ha sido sucio y muy embustero Ya no te quiero mala mujer Ay corazón Fuiste falco conmigo Y a parar este daño que haces tú Es a paso de caballo Se baila recordando un falso amor Y a parar este daño que haces tú Y a parar este daño que haces tú 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 Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre y mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Hoy niño mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es en Matamoros, Tamaulipas Los grandes recuerdos que yo tengo En esta linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Y entre él En la noche de la noche Para que se oiga mejor Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo No creas que por qué canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Yo soy como el pobre chiste Ay sí, ay no Yo soy como el pobre chiste Que cuando canta se muere Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Yo soy como el pobre chiste Ay sí, ay sí, ay no Yo soy como el pobre chiste Que cuando canta se muere Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Amame mucho, gracias amo yo Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. En vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Le diré que perdí tu cariño, cosas de ayer que me hacen llorar, recuerdos también que no puedo olvidar. Esta noche lloraré, y en silencio brindaré, como tantas otras veces, esperando que regreses, esta noche lloraré. Cosas de ayer, que me hacen llorar, recuerdos también que no puedo olvidar. Esta noche lloraré, y en silencio brindaré, como tantas otras veces, esperando que regreses, esta noche lloraré. Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero cuál sería mi sorpresa. No te quiero, y vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que pedí. Llorarás, y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. Llorarás, y llorarás, y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. ¡Ay! Dedicada a todos los atoloridos. A los muchachos del conjunto Costa Azul. Y en bola a César Escobedo y a Nexas. Un pelado de matamoros. ¡Chepa, chepa! Llorarás, y sufrirás, pensando en mí. Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás, y sufrirás, pensando en mí. Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás, recordarás, pensando en que no volveré. Música Empezando y estaría recordando lo feliz que me haces tú, desde aquella vez primera, que me vi en tus lindos ojos, ahuyentas de la quimera. Que me hacía postrar de enojo, y te di mi corazón, te entregué también mi amor, con la más tierna pasión, fuiste tú el primer amor. Te llevaste la ilusión, que me hacía vivir por ti, ya no tengo una razón, para qué seguir viviendo así. Música 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 ¡Aquí está! Ya no llores corazón, corazón no llores más, en otra noche de cumbia ella quizás volverá.